a escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Julián, adelante, te estamos viendo y escuchando. Excelente, Luis. Le agradecemos a Pablo Farías, el diputado provincial, que nos guardó estos dos minutos. Bueno, Pablo, bienvenido a la Gran Radio de Santa Fe. Estamos en vivo. Obviamente, hablar un poco de la reforma, cuál es la mirada. Ya te voy a pasar en comunicación con Luis para que puedan desarrollar este tema. En serio, puedes hablar. Hola, Luis. Qué foto, ¿eh? Qué rápido, Canilla. Un lindo día acá, en este mediodía, previo a la tormenta de Santa Rosa. Sí, señor. Canilla, rapidísimo, por la punta, llega al fondo y saca una foto y manda al mismo tiempo que habla. Bueno, nos metemos en el tema reforma previsional. Hoy le decía a alguien, estamos en pleno debate, seguramente, y esto va a ser un libro con muchas hojas todavía por llenar. Esto va para muchos, no digo para dos años, pero por lo menos una buena cantidad de semanas vamos a tener con miradas de parte de la oposición, de los que están en el sector de Unidos, de los sindicatos, de los gremios. Hay muchas voces que tienen mucho que ver en esto. Sí, de hecho, Luis, nosotros cuando al principio, o a mediados, mejor dicho, del mes de junio, aprobamos la ley que sancionó la creación de la comisión, que hizo un exhaustivo estudio y donde se pudieron expresar todas las voces, bueno, desde ese momento hasta acá es un tema que está en el debate público y que además los entes más involucrados en esta temática del Estado, la Secretaría a cargo, que tiene a cargo la caja, bueno, han estado expresándose, mostrando la situación de la caja, pero al mismo tiempo los gremios, los representantes, los trabajadores estatales de los empleados públicos, también hicieron oír su voz en el seno de esa comisión. Por supuesto que ahora, sobre la letra del mensaje, se van a expresar de distintos lugares y nosotros tendremos el trámite legislativo que abre esa posibilidad. Pero debo decir también que este mensaje hace un mensaje trabajado con las distintas fuerzas del Frente Unido, es decir, no es que el gobierno envíe un mensaje sin antes habernoslo mostrado y sin que hayamos podido nosotros también hacer aportes. Por eso estamos conformes con lo que se ha enviado, más allá de que obviamente en el trámite legislativo alguna modificación todavía puede sufrir, ¿no? Es decir, que desde tu mirada el socialismo está, después de revisar, de hacer aportes, está, no sé si conforme, pero está de acuerdo con lo que se envió. Sí, 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 Luis, nosotros nos hemos tomado el trabajo de estudiarlo, nos preocupa muchísimo la situación de la caja de jubilaciones de los empleados públicos de la provincia, creemos que los recursos que se están invirtiendo para cubrir ese déficit son muy importantes año tras año la provincia para sostenerlo y para que, como sucede todos los meses, las jubilaciones y pensiones se paguen en tiempo y forma, bueno, esto ha ido creciendo y que esa curva de crecimiento del déficit hay que trabajarla. Nosotros no podemos no actuar responsablemente y hacer modificaciones que justamente van a apuntar a que en los próximos años ese déficit se vaya reduciendo. Y además hemos tenido el cuidado de que el impacto de esas modificaciones fundamentalmente afecte a los salarios más importantes que hay en el Estado santafesino, ¿no? Los sueldos más altos y con un habitamento donde además los sueldos de todos los que son las designaciones o los cargos electivos de la política sean los que más aportan, ¿no? Y hemos tenido ese cuidado, cuidado también de seguir manteniendo como regímenes especiales tanto al del personal docente como al del personal policial y penitenciario. Y bueno, me parece que con eso, con que en ese marco creemos que es una reforma posible, necesaria y que, bueno, garantiza que la caja quede en el Estado provincial y que pueda seguir pagando jubilaciones y pensiones como lo está haciendo hasta ahora, ¿no? Quizás el punto, no digo que haya que discutir, sino que deja esa incertidumbre de puntos suspensivos, sea que si el Gobierno Nacional opta, decide por alguna cuestión de cambiar la edad jubilatoria, ¿hay una cláusula dentro de esta reforma que permitiría acogerse a esa idea? Pero ahí es donde me queda la duda. Sí, hay una cláusula en la que se habilita al gobernador de la provincia a poder incorporar a la provincia de Santa Fe una modificación nacional exclusivamente sobre la edad jubilatoria, porque nosotros creemos y lo hemos sostenido en este proceso, que la modificación de la edad debe darse en un marco en consonancia nacional, no hacerlo aisladamente en la provincia. Además, nosotros estamos haciendo un reclamo muy fuerte, inclusive judicial, de lo que Nación nos debe como recursos, con lo cual seguimos planteando que la Nación también tiene que seguir aportando al déficit de la caja, ¿no? Pero, a ver, llegado el caso de que el Gobierno no quiera adecuarse a nivel nacional, ¿tiene la obligación de hacerlo o no? No, no, no tiene la obligación de hacerlo, va a quedar a criterio del gobernador y lo va a tener que hacer, además de una forma gradual, obviamente, con los principios que están establecidos en esta ley. ¿Quiere decir que lo que permite este artículo es que lo pueda hacer? Que lo pueda hacer, no lo obliga, no lo obliga para nada. Y este déficit de la caja, ¿a quiénes tienen como, no digo, la palabra culpable suena muy extemporánea, pero ¿quién lo genera? ¿Quién lo generó? No, obviamente, a ver, el déficit se genera, seamos claros en algo, el sistema previsional de los empleados públicos de la provincia es un sistema de reparto y solidario. ¿Qué quiere decir? Que aportan los activos para sostener los pasivos y se aporta solidariamente entre los que tienen mayores sueldos, también para apoyar las jubilaciones más bajas. Lo que nosotros creemos es que es un sistema que tiende a ser deficitario y cada vez más deficitario, porque, por ejemplo, tiene topes muy elevados, cosa que nosotros en esta ley estamos planteando, bajar el tope de las jubilaciones en forma importante a las jubilaciones que se pagan hoy, que haya una progresividad en el aporte. Esto creo que es muy importante. Es decir, hoy todos los empleados públicos de la provincia, desde el que menos gana hasta el que más gana, aportan el mismo porcentaje. Nosotros lo que estamos planteando es un incremento mínimo en los aportes a los sueldos más bajos y un incremento importante a los sueldos más altos. Es decir, que haya un esfuerzo mayor de los que más ganan para que realmente funcione como un sistema solidario. Porque, obviamente, los sectores que tienen mayor cantidad de empleos, como, por ejemplo, el sector docente o algunos sectores importantes de la administración pública, donde existe la mayor cantidad de trabajadores del Estado, por supuesto que hay que hacer un esfuerzo importante para que la caja pueda pagar esas jubilaciones y pensiones. Pero estamos hablando de un sistema solidario, donde toda la masa del empleo público, de los activos, tiene que contribuir a sostenerlo. ¿Lo que viene? Como decía el relator de fútbol, lo que viene, lo que viene. ¿Ahora qué viene? ¿Lo que viene después de aprobar la reforma? No, bueno, hay que aprobarla primero. Eso te quiero decir. No, esto está ingresando, ingresó ayer por el Senado. Seguramente hoy le van a dar formalmente ingreso en la Cámara de Senadores para tratarlo en las próximas semanas. Y, bueno, nosotros aspiramos a que haya un trabajo conjunto entre Senado y diputados, cosa de que cuando pase ya la Cámara de Diputados el texto sea el mismo que se aprobó en Senado. Vamos a estar trabajando estas semanas en ese sentido. ¿Pero no va a haber charlas, por ejemplo, con gremialistas, con sindicatos? No hay ningún inconveniente. Nosotros estamos abiertos al diálogo, como siempre. En la medida que nos vayan solicitando reuniones, los escucharemos y no tenemos inconveniente en tomar en cuenta todo lo que nos plantea. Debo decirle que han sido parte de la comisión que evaluó, hemos escuchado y que se han tenido en cuenta también al momento de la elaboración del mensaje. Pero nuestra actitud es al diálogo siempre, Luis. Ah, ellos estuvieron, miraron, hablaron, plantearon... La comisión de análisis del problema del déficit de la caja estuvo integrada con representantes de los principales sindicatos de los empleados públicos de la provincia. Obviamente que en la elaboración del mensaje no han participado como entidades sindicales porque el trabajo de la comisión terminó entregándoles ese informe, los informes de todo lo que allí se planteó, al Ejecutivo. Pero quiero decir que no es que no se los ha escuchado o que no han podido plantear sus posiciones. Lo han hecho, lo han hecho durante todo el proceso de la comisión e insisto, no hay inconveniente tampoco en volver a escucharlos. Pero digo, nosotros estamos frente a un mensaje que tiene todo un trabajo previo de meses y que tiene en consideración los planteos que se han hecho desde las distintas entidades sindicales. Estoy recibiendo muchas preguntas, pero te hago una última. Dice, ¿qué pasa con los que tienen fecha de cese a fin de año y sale la ley antes? Hay una parte de disposiciones transitorias que pone a salvo esos procesos, los procesos que ya tengan fecha de cese y que ya hayan iniciado el trámite ante la caja. Hay un periodo que creo que está establecido en 90 días en los que se va a considerar en que la caja tiene que expedirse y si tienen dictamen favorable se van a considerar y se les va a aplicar el régimen que actualmente está vigente. Está considerado en la parte de normas transitorias, creo que eso también es para darle tranquilidad a los que ya han iniciado en estos últimos meses los trámites jubilatorios también. Impecable. Gracias. Un abrazo grande, Pablo. Gracias a vos, Luis. Un saludo a todos. Pablo Farías. Gracias, Julián. Hasta luego. Luis, un abrazo. Aquí estamos, en aire.